y amigos buen día hoy los quiero invitar para que me apoyen acompañándome a hacer un organizador de corbatas en este cajón lo vamos a hacer tipo rejilla vamos a poner una aquí otra acá otra acá y así sucesivamente y después los vamos a atravesar para que queden pequeños cubos y poder tener el espacio suficiente para las corbatas bien vamos a ocupar este material de mdf de 3 milímetros pues material reciclado en todo el sentido de la palabra para probar un botón vamos a ocupar estos cuatro estas cuatro tiras más y ya aquí les puse un pequeño aumento con pegamento para poderlo reciclar hecho bien vamos a tomar las medidas necesarias porque cada tabla de estas mide el 52.5 y estas otras cuatro miden 54.5 ahí hay una variante perfecto bueno estas estas de 54.5 las vamos a colocar aquí de esta forma y a continuación colocaremos la otra atravesada así vamos a lograr tener varios varios lugares varios cubos no así es la presentación que estoy haciendo para que se den una idea son cinco espacios y que los vamos a dividir entre otros cinco que son las tablas que van a ir atravesadas y dando un total de 10.5 en el cual esa es la medición de cada espacio espacio suficiente para meter una corbata en él si aquí ya me di tomé las medidas necesarias aquí están marcadas todas y cada una de estas pequeñas tablillas y nos vamos a dar a la tarea ahora de hacer el canal o el surco necesario para lograr ese ensamble para lo cual vamos a tomar la media de lo ancho de esta tablilla que son 5.5 porque mide 11 voy a marcarlos totalmente en la tablilla y esta acción la voy a repetir en todas y cada una de las mismas para saber dónde voy a cortar porque me voy a ayudar de un esmeril con un disco para cortar metal pero que me funciona perfectamente bien ya que lo tengo trazado bueno pues adelante vamos así va así va a ensamblar vamos a hacer el corte necesario con mucho cuidado tú lo puedes hacer también con un cuchillo de sierra para que no te arriesgues tanto yo lo estoy haciendo así para ahorrarme tiempo y porque domina un poquito este esmeril entonces bueno para facilitarme el trabajo y darle mayor exactitud al mismo pues aquí lo voy a ir haciendo dándole la amplitud y pues si la amplitud necesaria a cada uno de los canales esa acción la voy a repetir en todos y cada una de las tablillas aquí ya las presento y es así como va a quedar ensamblado perfecto bueno ahora ya vamos a colocar cada una de ellas y para que nos quede mejor lo vamos a presentar directamente en aquí en esta plataforma fija vamos a tratar de armarlo aquí afuera del cajón para que no haya problema alguno y después lo vamos a tratar de trasladar al mismo hecho bueno así lo vamos a ir colocando poco a poco y va a ir tomando forma ya cuando están hechos estos surcos y es muy fácil es muy sencillo pero si es un poquito laborioso así es que armate de paciencia pero vale la pena va a quedar bastante bien vamos a ir colocando poco a poco las rejillas las tablillas perdón para la elaboración de esta rejilla y nos va a ir quedando de esta manera deben de entrar un tanto suaves para no presionar el material y que se vaya a fracturar hecho y finalmente colocamos esta última para que nos quede realmente bien así nos va a quedar ahora vamos a presentarlo directamente en el cajón nos vamos a trasladar hacia el cajón para ver cómo queda esta presentación hecho así es como va a quedar igual se ve bastante pero bastante bien bueno pues vamos a culminar esta esta situación y quedó con el espacio suficiente bueno finalmente así quedó nuestro organizador quedé satisfecho porque principalmente se hizo con material reciclable aquí están las huellas pero bueno esto es en aras de aprovechar al máximo lo que se tiene espero que te haya gustado este vídeo te pido que me regales un like si te agradó si crees que le puede servir a alguien te voy a agradecer que lo distribuyas por medio de tus redes sociales y ojalá y te puedas suscribir al canal si no lo has hecho que pase ese excelente día hasta luego bueno y 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